Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Speedrun, ya por fin es viernes, tenemos el fin de semana por delante y por supuesto aquí en Speedrun como cada viernes vamos a ver todos los comentarios que habéis hecho durante la semana. Comenzamos. Comenzamos por el lunes donde tenemos comentarios... Bueno, pues me habéis acribillado un poco porque es verdad que la he liado y es que Marquiño por ejemplo nos dice Sequi no es una calabaza, es un tomate. Y en Twitter Everlasting Reverie dice No he jugado mucho al Fortnite pero sé distinguir una calabaza de un tomate. Es verdad, es verdad. Es una skin de un pizzero del Fortnite que tiene un tomate en la cabeza y a mí se me cruzaron los cables y dije ¡Una calabaza! Pues venga. También tenemos comentario de ElZoroArchShiny que nos dice En ese torneo de Pokémon te enfrentaste a Pokéalex, cierto, cierto. En segunda ronda y además jugamos en streaming así que en el Twitch de Pokémon podéis verlo. Y también nos dice Ya desempolvé un mi antigua, ahí se le ha colado una palabra, partida de LoL. Al menos estoy al tanto de las noticias sobre el juego. Gracias a Ispordafone y a ti Sequiam, gracias por las noticias. Gracias a ti ForArchShiny por estar siempre ahí viendo todos los vídeos y comentando siempre. ¡Guapo! Pasamos ahora al martes donde Giyosco nos dice Pug sigue siendo mejor y es que el martes hablamos un montón de Fortnite. Pues me voy a poner, me voy a poner tenso, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner y voy a decir, vale, vamos a hacer una lucha entre Fortnite y Pug. Así que en este speedrun en los comentarios voy a poner un comentario que va a ser Fortnite y en otro comentario voy a poner Pug. Y a ver cuál recibe más likes, a ver quién tiene más fans. Continuamos con otro comentario del ZoroArchShiny también que dice Tenía solo tres juegos en mi PS2 pero las torres eran muy altas porque les dedicaba muchísimas horas de juego. Y es que en el Curiousy Run de ese día dijimos que dependían las torres que aparecían en la pantalla de carga de la Play 2 dependían de los juegos que tenías guardados. Muy interesante ZoroArch. Y por último está Salocin Legna que pregunta Si Heretic se une a Fortnite y eso significa que habrán torneos de dicho juego. ¿Cómo harán para un partido de 20 equipos? Pues básicamente, bueno, por ejemplo en Pug que ya lo han hecho lo que hacen es que crean partidas personalizadas y Epic Games pues se encargará de hacer un poco lo mismo para potenciar el competitivo. Pero vamos, no te preocupes que de alguna forma se las apañarán segurísimo. Pasamos ahora al miércoles donde JLLDV ha creado un debate súper interesante con uno de los comentarios y es que ha puesto ¿En qué momento los desarrolladores de videojuegos han decidido empezar a hacer juegos solo pensando en vender cajitas y skins tan descaradamente? Rito, please, que se os voy a venir de lejos. Y es que comentamos que Riot va a meterse en el mundo de Counter Strike y está pensando en hacer un Counter Strike. Bien, pues MW Díaz le contesta y le dice Lamentablemente no es culpa de los desarrolladores, es culpa de la gente que compra esas cosas sin sentido. Los desarrolladores no pueden ir contra corriente. A lo que Mauri Gómez también se mete en la conversación y dice Espérate a ver si está guapo. La mentalidad no es hacer un juego para vender cajas, sino hacer un juego y luego le ponen cajas, sea el juego que sea. Y bueno, pues así se han puesto a argumentar y a comentar muy seriamente y la verdad es que muy educadamente. Así que os animo a ir a los comentarios de ese día porque la verdad es que da para mucho ese debate. Y también tenemos comentario de Lubier Schneider Orjuela Camacho que dice ¿Ese men no fue quien ganó el torneo de Pokémon VGC 2017? El mismo, no te equivocas, Lubier. Y también tenemos a Carla Gómez que ya echábamos de menos a Carla que dice ¡Qué bonito bigotito, sé que amo! Pues veo que os habéis fijado en algunos otros comentarios os habéis fijado también algunos y es que me estoy dejando bigotillo, me voy a hacer el candado este, ¿no? Que llaman, lo que pasa es que por aquí no se cierra todavía pero bueno, se acabará cerrando. Paciencia, paciencia. Y pasamos ahora al jueves donde estuvimos comentando el anuncio de la nueva Gamergy que ya tiene las entradas a la venta y el Zoro Araxaini una vez más dice la Gamergy de este año luce espectacular pues sí, tiene muy buena pinta y muchas luces también. Y en Twitter también tenemos a Kuko Blue y en YouTube a Ilukasión que bueno, pues se han dado cuenta de algo muy especial y es que dicen Pero Sekiam, ¿qué te pasa en el pelo XD? Y Ilukasión que dice Sekiam, tienes pinta de estar pasando por la crisis de los 40 te apoyamos No os preocupéis chicos, estoy bien no hay problema, ¿vale? Está todo correcto lo único, pues bueno, que ese día pues no me terminé de peinar y sí quedo un poco ahí loco pero estoy bien, no os preocupéis tranquilos Y para terminar vamos a hablar sobre la Curiosi Run de hoy por supuesto en la que vamos a tratar un tema muy interesante sobre los Ice Climbers y es que sabíais que cada uno de ellos tiene nombre no se llaman Ice Climbers directamente sino que se llaman Nana y Popó pero esto cuando salió de Japón el juego pues nunca llegó a saberse en ningún otro sitio porque Popó, sobre todo en Alemania bueno, aquí pues Popó significa caquilla, mierdecilla sí, pero no lo cambiaron por eso sino porque en Alemania Popó significa culo y bueno, pues dijeron les quitamos los nombres y lo solucionamos Y con esto llegamos al final del Speed Run de hoy espero que os haya gustado por supuesto ya sabéis que nos veáis donde nos veáis podéis dejarnos un buen like si os ha gustado el vídeo y ponernos en los comentarios qué opináis de la Curiosi Run y de los comentarios de vuestros compañeros y nada más chicos ya sabéis que también podéis seguirnos tanto por Facebook como por Instagram, Twitter, YouTube y Twitch y que el lunes que viene nos vemos en otro Speed Run ¡Chao! pasamos ahora al miércoles donde vamos a empezar con un... ¿cómo se dice? mierda, perdón eeeeh... ¡Gracias!